Y vamos a hablar ahora de lo que pasó con Salinas Pliego, porque la empresa de TV Azteca y los tenedores de 400 millones de dólares en deuda no lograron conciliar sus diferencias en la reestructuración de bonos sobre las negociaciones ordenadas por un tribunal. Bien, este conflicto recordemos que parte de 2021 cuando la televisora dejó de cumplir con el pago de los intereses de los bonos con vencimiento en 2024, mientras la empresa seguía pagando otras deudas en México. Ay, perdón, tomé un poco de agua para que no se me vaya la voz, porque de acuerdo con diversos documentos publicados el día de ayer, el magnate Ricardo Salinas Pliego le había enviado una propuesta a los tenedores allá en Estados Unidos, en donde les proponía así pagarles un bono de 45 millones de dólares en pagos de cupones atrasados a la par de extender el bono existente de 2024 hasta el 2030. Es decir, déjenme la misma tasa, déjenme los mismos intereses, no se los voy a pagar el siguiente año, se los voy a pagar hasta dentro de 7 años en el 2030 e incluso hasta 2034. Cuatro, mismo, estos mismos pagos que se incumplieron en 2021 y que ahora se exige o por parte de los tenedores están exigiendo un pago en efectivo de 150 millones de dólares. Sin embargo, lo que están pidiendo estos tenedores es un pago en efectivo de 105 millones de dólares y solo están dispuestos a extender los vencimientos hasta el 2030. Lo que estaba atribuyendo también TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego es que entraron en una crisis y que hubo un colapso en sus negocios, esto debido a la pandemia del COVID-19. Pero también lo que mencionaban los tenedores de Estados Unidos es que aquí en México también está enfrentando otro juicio y que sigue enfrentando otro juicio por impuestos. Es por eso que no iban a permitir que siguiera aumentando esta deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego con los tenedores allá en Estados Unidos. Y ellos mismos fijan este plazo, le dicen, sí, te vamos a dar una oportunidad, pero únicamente hasta 2030 y necesitamos que nos hagas este pago en efectivo inmediatamente de 105 millones de dólares, que es parte de lo que no quiere pagar por el momento Ricardo Salinas Pliego y quiere seguir creciendo esta deuda que la viene arrastrando de 2021. Y que hemos visto pues que se ha enfrentado no solo a poderes aquí en México, sino sigue esta disputa también hasta Estados Unidos la ha llevado para que no pague impuestos, para que no pague parte de lo que se necesita y como que los abonos que tiene allá con los tenedores de Estados Unidos. Y ahora pues ellos mismos le están diciendo que se podría aplicar este artículo en el cual el artículo 11 que se menciona que puede declararse en bancarrota allá en Estados Unidos, algo que pasaría a afectar totalmente a la empresa y al conglomerado de negocios de Ricardo Salinas Pliego si lo hace. Y por eso ha estado retrasando, tratando de llegar a un acuerdo con los negociadores allá en Estados Unidos. No ha llegado a un trato, no ha llegado a un acuerdo, él incluso ya no menciona nada en sus redes sociales sobre este tema. Se ha dedicado a mencionar sobre otras tantas cosas o ya sabemos a presumir a lo que hasta el momento tiene. Y este tema de las deudas, del pago de impuestos, pues dice que no, no va a pasar. Raro, raro de Salinas Pliego, quien estamos viendo como una vez más, no solamente evade los impuestos aquí en México, sino también lo que vemos que está haciendo es una evasión de pagos allá en Estados Unidos. Busca que se le ajuste a él esta cuenta y también a de aquel lado, pues debe dinero y que pague lo que debe el señor, porque ese dinero puede servir para varios programas, incluso para muchos temas que hemos estado viendo que hoy. Incluso el presidente López Obrador, sin mencionar algún nombre, dice no voy a dejar pasar que no se paguen estos impuestos. Ese impuesto se debe de pagar porque las prácticas del pasado en el pasado, pues ya se quedaron definitivamente. Y ya que estamos hablando sobre estos temas, ya que estamos hablando también de cómo muchas veces nos engañan con el tema, por ejemplo, ahora que se viene el buen fin. Vemos cómo las empresas han estado engañando para seguir atrayendo a más gente, para seguir teniendo estos ingresos para ellos mismos. Y no dudo que ahora lo vaya a hacer Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, en Electra, que es una de las empresas que él maneja y con las cuales ya vemos que también le ha servido a él. Gracias. 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 Gracias.